Una alianza entre la Universidad de Talca y la Universidad de Beijing puso en marcha un proyecto revolucionario que busca transformar la agricultura a través del uso de tecnologías de punta, como drones, inteligencia artificial y satélites, lo que podría aportar en la mitigación del cambio climático. Este es un programa especial que tiene la NIT con la Academia de Ciencias China y logramos concretar este proyecto. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar investigación en avanzadas tecnologías para poder determinar los consumos de agua y requerimientos hídricos en los cultivos. El objetivo principal del proyecto es optimizar el uso y la productividad del agua en la agricultura. Consistía fundamentalmente en instalar unidades experimentales tanto acá en la región y en China. Trabajamos en maíz, trabajamos en viña, trabajamos en avellano y también trabajamos en olivos. Y después la idea fundamental fue trabajar el modelamiento biomatemático para hacer algunas aplicaciones con drones y satélites. Analizar y transformar los datos en conocimiento es una de las misiones de esta iniciativa, que utiliza para ello inteligencia artificial, lo que significa que se crean programas donde se incorpora la información recolectada y con esos datos se pueden tomar decisiones más certeras. El mayor desafío es cómo transformamos lo que ve el dron, lo que mide el dron, ¿no es cierto?, y lo transformamos en un conocimiento que sea útil. Y ahí está la gran, veo yo, dificultad que existe hoy en día en Chile. Esta herramienta es importante para ayudar a optimizar los recursos y hacer frente a la escasez hídrica que afecta al país. La tecnología satelital nosotros la estamos usando ya en términos prácticos, haciendo cálculo de consumo de agua en avellanos y en viña. Y los drones, tenemos lista la tecnología para transformarla en un producto que pueda ser, digamos, entregado a los agricultores. Este tipo de proyecto internacional busca hacer un aporte desde la Universidad de Talca para un mundo más sustentable. ¡Gracias!